En el mundo se encuentra una cantidad de cosas que no acostumbramos a ver en persona, ya sea porque están al otro lado del hemisferio o porque simplemente no hemos tenido la oportunidad de verlas. En este caso, al hablar de vehículos, podemos imaginarnos un sinfín de modelos, entre los cuales algunos pueden caracterizarse como raros, tanto como un perro de tres cabezas. Afortunadamente para su curiosidad, en este vídeo les presentamos los vehículos más raros del mundo. El Dodge to Mahog era un vehículo que no se permitía en las calles. Introducido por Dodge en el año 2003, el diseño fue inspirado en Deco, que es una influencia de diseños de estilos de arte visual, la cual apareció por primera vez en Francia antes de la Primera Guerra Mundial. Algunas réplicas que fueron creadas del Tomahawk fueron puestas a la venta en Neymar Marcus, el cual es una tienda especial de artículos de lujo la cual tiene su sede en Dallas, Texas. Estas réplicas salieron en el catálogo con un precio de 550.000 dólares, las cuales a ese precio, nueve de ellas fueron vendidas. El Ferrari 512 S módulo es un concepto de coche diseñado por Paolo Martín, de la carrocería italiana Carrocería Pinifrariana, la cual se dio a conocer en 1970 por Geneveva Motor Show. Este auto tiene un cuerpo bastante bajo, con un techo en forma de pabellón, el cual se desliza hacia adelante para permitir la entrada a la cabina. Las cuatro ruedas que posee están parcialmente cubiertas y tiene un tope de velocidad de 350 km por hora. Pasa de 0 a 60 en 3,1 segundos. En 1968, Ferrari construyó el chasis de Cannes AM 0864, el cual, después de haberse probado, fue entregada a Pinifarina con un nuevo chasis conocido como 512 S para hacer una exhibición de autos en 2014. Pinifarina le vendió el módulo a James Glickenhaus, el cual lo estaba restaurando para ponerlo a operar por completo. El BMW Lobos es un vehículo original con diseño futurista que posee en su parte exterior hasta 260 partes móviles idénticas, las cuales contienen un autofrenado y funciones fotovoltaicas. El diseñador fue un estudiante de diseño alemán llamado Ann Forzner, de la Universidad Forzheim. Los pliegues individuales son móviles, lo cual permite que la superficie del vehículo pueda estar cerrada, como las escamas de un pescado o abiertas al ambiente. El Rinespeed Esquiva, distribuido por la compañía Swiss Rinespeed, es el primer vehículo el cual puede ser conducido tanto en tierra como bajo del agua. La idea del CEO y fundador de Rinespeed fue inspirada por el film James Bond 1977 The Spy Who Loved Me. El chasis base que se utilizó para este vehículo fue el del Lotus Élise. El Esquiva es completamente eléctrico y posee tres motores, uno para viajes por tierra y dos para viajes por el agua. El vehículo puede trasladar al piloto y a un pasajero en la cabina, la cual está diseñada para escapar fácilmente en caso de emergencia. 84 MPG Tiene dos asientos, 100 km por hora, tres ruedas y un precio de 6.800 dólares. El proyecto de la compañía Hello Motors busca distribuir un vehículo que no ocupe tanto espacio en el garaje y sea económico. El proyecto tuvo inicio a mediados del 2013, por lo cual se estimaba que su producción empezaría en julio de 2014. Aunque hubo un retraso, el cual daba la fecha aproximada para principios de 2015, decidieron volver a retrasarlo al 2016 y por las ansias de los futuros compradores se espera que sea el último retraso. Aunque se haya retrasado bastante la fecha de producción y cada vez que se podía, le agregaron nuevos componentes al vehículo. El motoro fue diseñado por la compañía de ingeniería alemana IAV, para que sea eficiente tanto en ciudad como en autopista. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos pronto, aquí en T3T. ¡Suscríbete al canal!